Hola, bienvenidas, soy Harley Ferreri y en esta ocasión hablaremos de una marca innovadora que brilla con luz propia, que encanta a las mujeres y tiene una calidad increíble. Los productos son innovadores, con elegancia y con un estilo. Esta marca es Urban Decay, una de las líderes en la industria del maquillaje. Comenzamos. La historia de Urban Decay comienza a mediados de 1996, cuando los colores como el rojo, el rosa y el beige esclasizaban el mercado de la cosmética de prestigio. Eran tiempos en los que no se asociaba el verde y el púrpura a unos conceptos como el lujo y elegancia, hasta que la marca fundada quisieron destacar vinculándose a conceptos como la vanguardia, la provocación y la seducción. Uno de los primeros pasos que dio la compañía para desmarcarse de las tradicionales empresas de cosméticos fue autobautizarse como decadencia urbana y adoptar como principios colores vivos y energéticos, los cuales promocionaron con sonadas campañas como el rosa te hace vomitar. Ellos sabían que en la industria faltaban muchos colores, es decir, sabían que había un gran vacío de colores. Su empresa está comprometida contra la experimentación de animales y su esfuerzo por incluir productos veganos también marcan la diferencia y su filosofía. La marca es belleza, feminidad, peligro, arriesgar y divertirse. Hace un llamado a las mujeres que disfrutan su individualidad y se atreven a experimentarlo. Desde su gama increíble de sombras de ojos a terciopeladas, incluyendo la exitosa y muchas veces imitada paleta Naked. Sus premiados perfiladores de ojos, así como las máscaras de pestañas, maquillajes legendarios, han estado sacudiendo, dicen, la industria durante más de 15 años. Con una amplia gama de colores en sus productos, Urban Decay tiene como consumidora oficial a una mujer joven, moderna, divertida y cejos. Que puede interesarse por el spray que mantiene el maquillaje fresco hasta por 16 horas. O por un kit de emergencia para la medianoche que contiene 4 sombras de colores, un gloss para los labios. Prueba de su éxito es cada vez mayor presencia internacional en sus productos, que llenan estantes de famosas cadenas cosméticos como Sephora, Ultra y Mercis, en tonos morados. Hoy en día, la que empezó siendo una pequeña y diferente marca de maquillaje destinada al público joven, se ha convertido en una de las mayor campañas independientes del color del cosmético en Estados Unidos. Tal vez esa hambre es algo único, explica como el apasionado apoyo que han recibido en los últimos años los productos Urban Decay. Aparecen en decenas de revistas que hames, incluso han recibido prestigiosos premios de las marcas como Avon y Revlon. Y seguramente dicen que se hubiera fracasado si no fuera por el apoyo de artistas del maquillaje que comparten su amor por los productos de carácter innovador y color experimental. Por último, puntos a considerar acerca de esta marca. El número 1 y estas son opiniones personales mías. Espero que coincidamos y si no, pues realmente déjame tus comentarios en la cajita de la descripción. Un número 1 es crear su propio estilo en diseño, colores, no seguir el estilo establecido que la industria establecía en esos entonces. Eso les dio un mayor posicionamiento a sus maquillajes, ya que eran diferentes y no estaban sometidos a lo que la industria les pedía. Punto número 2. La marca es totalmente comprometida con el ambiente ya que no experimenta con animales, pero cuenta con productos de alta calidad y aparte son veganos. Y eso realmente es un punto muy bueno acerca de esta marca que no experimenté y muy buenos productos que vende Urban Decay innovadores. Último punto a considerar, el diseño y el estilo de esta marca es fácil de identificar que es Urban Decay, por eso la hace única gracias a su originalidad. Podemos identificar fácilmente los productos gracias a su estilo, único y totalmente libre de copias y imitaciones de otras marcas. Así es que esto es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y si les gustó este video nos vemos en un próximo video. ¡Adiós, nenas!